Esta noche en ABC Noticias César Jauregui, diputado estatal del PAN, declaró que la presa a la boca es un proyecto que no va a realizarse. Diputados bajo ninguna circunstancia permitirán que se realice dicha presa. Suspendido personal médico que suministró medicamento en forma equivocada a un bebé gemelo recién nacido. Juárez amaneció prácticamente inundada. Ya por la tarde se registró un granizo del tamaño de una pelota de golf. Se prevé continúan las precipitaciones hasta el viernes. Desde el Congreso del Estado se abrirá una auditoría al municipio de Juárez para obligarse castigue a los responsables del accidente de las dunas. Confirmada la presencia de 160 presidentes municipales que llegarán a Chihuahua en los próximos días para la reunión anual de alcaldes. El exsecretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Julián Leizaola, culpa nuevamente al actual jefe policiaco de Juárez de ser el autor intelectual de su atentado. Además, en una plática telefónica con el Canal 28, nos cuenta de la total impunidad con la que trabajan las autoridades en Chihuahua. Esto y más en ABC Noticias, con Sergio Valles. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a comenzar con la información y tiene que ver con las condiciones climatológicas. Y es que desde el día de ayer, la frontera del Estado, la zona de Ciudad Juárez, ha registrado gran actividad meteorológica. Hoy, hoy Ciudad Juárez, en muchos sectores, amaneció prácticamente inundada. Ya por la tarde se registró un granizo cayendo del tamaño de una pelota de golf. Se prevé que van a continuar las precipitaciones de esta manera allá en la frontera hasta el viernes. El día de ayer, el Sistema Meteorológico de El Paso, Texas, le informó a la Dirección de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez sobre un cambio en el comportamiento del clima para sus próximas horas. Las autoridades pidieron extremar precauciones, sobre todo verificar antes de abordar pasos a desnivel, viaductos y cruces de arroyos. El hecho puso en alerta a Ciudad Juárez, y aún y con esto, la caída de agua en grandes cantidades, en algunos sectores de la ciudad, durante la noche, provocó que las calles amanecieran bajo el agua. Muchos de los autos sufrieron fallas mecánicas porque les entró agua al sistema eléctrico del motor. La Dirección de Tránsito Municipal reporta más de 30 choques ocasionados por las lluvias en las últimas 24 horas. Hasta el momento, sin pérdidas de vidas que lamentar, solo lesionados y daños materiales. La avenida Hermanos Escobar, 5 de Mayo, Niños Héroes, Las Torres y Paseo de la Victoria fueron algunas de las más afectadas. Hacia la tarde del día de hoy, una fuerte tormenta eléctrica azotó el suroriente de la ciudad. Se registró una caída de granizo de tamaño considerable, la cual duró alrededor de 5 minutos, para posteriormente comenzar a llover con mucha intensidad. Una alerta de tornado para el suroeste de la ciudad del Paso y el suroeste de Texas mantienen las alertas prendidas. Se espera actividad del mismo tipo, al menos hasta el viernes. ABC Noticias Es un problema desafortunadamente recurrente, no solamente en Ciudad Juárez, sino en otras ciudades del Estado. Cuando se registran este tipo de precipitaciones, estas intensas lluvias, la afectación es inmediata y es la inundación en amplias zonas, en colonias de la zona de la mancha urbana. Aquí es cuando quien dice, bueno, ¿por qué invertir tantos cientos si no es que miles de millones de pesos en obras que muchas veces no tienen un impacto directo en beneficio de la población y no hacerlo de esa manera? Por ejemplo, en el drenaje pluvial. Hay lugares donde el drenaje pluvial se han invertido 400, 500 millones de pesos y queda resuelta de esta manera la amenaza de las inundaciones, de los problemas de daños a las viviendas y también las personas que cruzan y que pueden ser arrastradas por el agua. En la ciudad de Chihuahua, en la capital del Estado, enfrentamos este serio problema cuando se registran las precipitaciones ante la carencia de un drenaje pluvial. ¿Por qué no haber pensado en invertir esos 2 mil millones de pesos en la ciudad judicial, pues en el drenaje pluvial que va a dar un beneficio directo, inmediato, a la seguridad de los chihuahuenses? Si no, es una ciudad judicial que finalmente no deja de ser un espacio lujoso para quienes van a aplicar la misma justicia, las mismas leyes, los mismos procedimientos y que no van a cambiar por tener una pared de mármol o un piso bastante lujoso. Pero en fin, son maneras de ver la efectividad de una inversión en beneficio o no de la población. Pero vamos a continuar con las condiciones climatológicas. Y es que la humedad proveniente del Pacífico y un frente frío que se mantiene en el noroeste del país, pues van a traer posibilidades de lluvias para casi todo el territorio estatal. Las temperaturas promediarán entre los 35 grados como máxima y los 5 grados como mínima. La entrada de humedad del Pacífico y la presencia de un frente frío en el noroeste del país reforzará la probabilidad de lluvias para nuestro estado, además del descenso de temperaturas y vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora. En lo que se refiere a temperaturas, se pronostican valores máximos de 35 a 40 grados y mínimas de 5 grados en la sierra de Chihuahua. Las probabilidades de lluvias para la capital serán latentes hasta el fin de semana, esperando que estas se reduzcan ya para el inicio de la semana entrante. Por lo que se recomienda, si va a salir ya entrada la tarde, tome sus precauciones y salga abrigado, además de tener precaución a la hora de manejar, ya que el asfalto mojado aumenta el riesgo de algún accidente. Para ABC Noticias, Raúl Martínez. Vamos a continuación a hablar del caso de los gemelitos, específicamente de uno de ellos que se le aplicó de forma inapropiada un medicamento y que le causó afectaciones en la salud. El día de hoy, la Secretaría de Salud informó en una breve conferencia de prensa en donde nos dicen que no hubo ni oportunidad ni autorización para los reporteros hacerles preguntas a los directivos médicos. Y digo, nos dicen porque Canal 28 no fue invitado o notificado para asistir a esta conferencia de prensa. ¿Por qué será? Bueno, porque no quieren que les cuestionemos. El Canal 28 no es un medio que se subordine ni que tampoco no cuestione las autoridades en temas que son de interés general. Bueno, pues finalmente no nos invitaron, pero tenemos el reporte de lo que dijeron en esa conferencia. Víctor Manuel Santana, director médico de la Secretaría de Salud, informó brevemente, ya que había otros asuntos más importantes que atender, sobre la salud del pequeño Marco Alejandro Orozco, hermano de otro gemelito de menos de un mes de nacido, ingresado al hospital infantil por problemas de salud, a decir de los doctores por problemas respiratorios. Se informó que el recién nacido se encuentra estable de salud, por lo que se negó que tuviera derrame cerebral. Además que el único padecimiento que tiene es en una de sus piernas, ya que está saliendo de una falla renal, por lo que el menor ya hace sus necesidades y se alimenta sin problema. Un clínico que guarda el bebé recién nacido, el cual había habido una situación en donde tenía un problema con una piernita y también sobre su estado de salud. Es importante mencionar que el paciente está evolucionando favorablemente, no tiene muerte cerebral, está comiendo, está evacuando, está orinando y estamos vigilándolo constantemente para que tenga una buena evolución. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez. Mira, la verdad, y lo digo con todo respeto, hay ocasiones en que, por ejemplo, para el Canal 28, no tenemos confianza en las autoridades de salud, cuando menos de esta administración estatal. No tienen credibilidad, después de que durante dos años, estas autoridades escondieron certificados de salud delicados, muy serios, en donde se constataba la grave contaminación de plomo en la sangre de decenas de niños estudiados en las escuelas del fraccionamiento rinconal o nogales en Ábalos. escondieron la situación y siguen ocultando información sensible. Todo lo hacen con el propósito de alguna manera de proteger la imagen institucional o no confrontarse a responsabilidades por deficiencias en lo que tienen que hacer en su trabajo en materia de salud. Entonces, siempre ocultan. Ahora, dice el doctor, pues no hay muerte cerebral, nunca se dijo que hubiese tal situación. Se habló de un paro, de un problema, de un derrame cerebral. Esa fue la palabra que nos dijeron originalmente. Lo cierto es que, bueno, ahí está la declaración oficial y ya hay por parte de los padres de familia, pues una defensa, cuando menos del punto de vista legal. Y es que fue formalmente interpuesta esta denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, quien resulta responsable por esa negligencia médica que fue denunciada por los papás de los gemelitos inicialmente aquí en el Canal 28 y que consistió en la aplicación de un medicamento erróneo que, le han dicho, les causó afectaciones serias a uno de sus bebés. Entonces, dentro de la exigencia de la familia y de su representante legal, se encuentra también la renuncia inmediata del director del Hospital Infantil, Javier Ignacio Salas Uribe, así como el secretario de Salud, Pedro Hernández Flores. Desde un principio han sido, han sido, pues desagradablemente han tratado, nos han tratado mal, principalmente a mi esposa, que la doctora que atendió a mi hijo y que fue principalmente la causante de la negligencia, que aparte que dicen que no, pero comentando que mi esposa es una mala madre, quiero hacer este énfasis en eso que mi esposa no es ninguna mala madre, es una excelente madre y una excelente esposa y nuestros hijos no llegaron enfermos, como dicen los doctores. Entonces, ellos dicen que nuestros hijos estaban, que estaban muy mal, que estaban, este, llegaron en un estado que no es verdad. Este, Juan Antonio presentaba un, este, ligero reflujo, pero es a consecuencia de lo prematuro. También este presentaba una anemia muy baja, que anteriormente la doctora, la pediatra que los está tratando desde que nacieron, dijeron que era normal en Juan Antonio, por lo prematuro. Marco Alejandro no presentaba nada de eso, era de los bebés, era el más sano. Es que habremos de llegar al máximo órgano de arbitraje médico, que está en México, que es la CONAMED, para hacer llegar y retumbar el presente caso. Y que no se vuelva a repetir aquí en la ciudad de Chihuahua, que no se vuelva a repetir. Sabemos perfectamente, como comentó, hay errores humanos, pero la negligencia que acaban de cometer es imperdonable. Un menor de 28 días de nacido, haberle suministrado el medicamento erróneo. Y eso, a consecuencia, le produjo el derrame cerebral y la intervención quirúrgica que le hicieron en su pierna derecha. Por otro lado, también les hacemos saber que le vamos a dar vista también a la Procuraduría General de la República, porque es competente para conocer el presente hecho. Y desde este momento lanzo una atenta invitación al actual inquilino del Palacio Estatal, el gobernador César Duarte Jaques. Que son consecuencias, este tipo de eventos, de tener al frente a un titular de la Secretaría de Salud, a una persona que no tiene la capacidad de dirigir la secretaría, a una persona que no sabe cómo guiar, a una persona que no tiene la preparación, y en consecuencia que no puedan capacitar ni adestrar a su personal. En donde el hospital menciona una serie de certificaciones y cometen errores de Quinto Mundo. Desde este momento pedimos, a través de aquí de los medios de comunicación, la renuncia inmediata del director Javier Ignacio Salas Uribe, así como el secretario de Salud, Pedro Hernández, que sería lo mínimo que pudieran hacer. Y que no obstaculicen las investigaciones. Tenemos conocimiento que ya despidieron las enfermeras. El hilo por lo más delgado se rompe, como popularmente se dice. Les pedimos su renuncia, que es lo mínimo que pueden hacer, y que no obstaculicen las investigaciones que están haciendo los agentes del Ministerio Público, del Fuero Común y del Fuero Federal. Ahí está lo que el día de hoy informaron en conferencia de prensa, ya por la tarde, los papás de los gemelitos y el abogado defensor, que a partir de esta fecha se hace cargo precisamente de imputar todas aquellas conductas ilícitas, o negligentes, que han afectado la salud de uno de los bebés gemelitos. Lo cierto es que sí, como ha dicho el abogado, las mismas autoridades de salud han informado que ya fueron retiradas de su cargo cuatro enfermeras del hospital infantil. Esto mientras se llevan a cabo las investigaciones por la administración equivocada de un medicamento a este niño de tan solo 26 días de nacido. Después de que a un niño al que se le aplicara un medicamento equivocado en el hospital infantil se encuentra grave de salud por las secuelas que esta negligencia trajo, Víctor Manuel Santana Maldonado, director médico de la Secretaría de Salud, confirmó que se encuentran suspendidas cuatro personas del área de enfermería del hospital infantil por este caso. La suspensión de estas enfermeras se dio en el sentido de poder llevar a cabo la investigación correspondiente sin que se obstaculice tanto por las partes involucradas como por quien las realiza. La investigación se abrió en torno al suceso que se presentó el pasado jueves cuando un menor de apenas 26 días de nacido presentó complicaciones de salud por el medicamento suministrado. El daño ocasionado a este pequeño debe ser un parteaguas para que estas situaciones no sigan pasando a nuestro estado, castigando a todos y cada uno de los responsables y no dejando este caso en la impunidad. Para ABC Noticias, Raúl Martínez. No sabemos si es un buen inicio o se trata simplemente de evadir alguna responsabilidad más seria al interior del hospital infantil, porque yo creo que esto da lugar y es un motivo serio, grave, para conocer si al interior del hospital infantil de alguna manera se están respetando los protocolos médicos para el tratamiento y atención a los pequeñitos, porque es que se nos hace bastante inexplicable cómo estando con la vigilancia de los doctores en un hospital se le inyecta equivocadamente un medicamento, primero la equivocación del medicamento y segunda la forma de administrarse. Entonces, sí, se tendrían que observar por prevención de todos los demás pequeñitos que vayan al hospital infantil que los protocolos de atención estén debidamente certificados y capacitados las personas del hospital infantil, porque como siempre suele ocurrir, se le echa la culpa a los que de manera más inmediata, en forma material tuvieron contacto con el pequeñito, pero ¿qué de los directivos? ¿qué de las responsabilidades médicas o de los coordinadores? Pues, hasta este momento, pues no han dicho nada, pero finalmente el abogado de los papás ha lanzado ya una exhortación, una petición, que es la renuncia del director del hospital infantil y la renuncia del secretario de Salud. Vamos a una pausa, regresamos en un momento con la información independiente de Chihuahua, lo que usted, lo que usted escucha aquí, lo que usted se va a enterar en ABC Noticias, no lo va a conocer en ningún otro medio de comunicación. Yo, como siempre, agradezco a ustedes la atención que nos dan y aprovecho este momento para reiterar la posición del Canal 28 en compromiso con ustedes. Esto debido, lo he dicho hace unos días, que tuvimos la información de un análisis de cobertura de los diversos medios de comunicación de la ciudad de Chihuahua y estos estudios formalmente presentados nos fueron compartidos con el Canal 28 y nos indican que ABC Noticias, los noticieros del Canal 28, son al momento los que cuentan con la mayor audiencia, con la mayor cobertura de los demás noticieros de radio y de televisión de la capital del Estado. También la información que nos han proporcionado ubica al Canal 28 como el canal tercero en audiencia. En primer lugar, lo decimos porque el estudio de mercadotecnia así lo indica, el primer estudio de audiencia está en el Canal de las Estrellas, desde toda la programación. Enseguida está Galavisión, en tercer lugar el Canal 28 y luego el Canal 5 y luego están los canales de Televisión Azteca. Este como canal en general durante todo el día de la programación. Pero en cuanto a la mayor audiencia de programas, de noticieros, la tiene ABC Noticias del Canal 28 y Expectativa Noticias también del Canal 28. Por lo que yo le agradezco su confianza, los minutos que a diario nos dan para conocer la información que le presentamos a ustedes. Pues vamos a continuación a la tradicional sección que inicia con este segundo segmento de Así se dijo. Hay un delito cuya incidencia está creciendo de manera silenciosa, pero contundente. Nadie le pone demasiada atención, pero aquello que se trata de una falta que suponemos se comete sin dolo, es decir, sin una auténtica intención de hacer daño, pero ya está entre una de las 10 principales causas de mortalidad en el Estado. Se trata del homicidio culposo, el que es prácticamente imputable porque el Ministerio Público o bien el juzgador supone que se hizo sin una intención clara de quitarle la vida a otra persona. La incidencia es tan elevada que al cierre de agosto la cantidad de casos de esos sucesos era casi idéntica a la de homicidios dolosos. 11.775 casos culposos contra 12.319 dolosos. La diferencia entre ambos es menor al 4%. En ese sentido, cabe preguntarse si la prevención del homicidio accidental tiene el mismo despliegue presupuestal que la del homicidio doloso, con todo el gasto que implica el pago a policías de todo tipo, las unidades de investigación y los tribunales establecidos para juzgar ese tipo de delitos. Que se hizo ruido el mexicano Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su visita a su país natal, dijo que simple y llanamente, los derechos humanos están en crisis en México. Y para rematar, enlistó a 15 estados en los cuales las cosas andan por el estilo o peor si se puede. Destacan según Álvarez y Casa por su falta de respeto a los derechos humanos, las entidades de Oaxaca, Baja California y Chihuahua. Esto último sí duele, pero la fuente móvil cree que le corresponde responder a José Luis Armendariz, el presidente de la Comisión Estatal. De ladito, Armendariz ya dijo que a la Comisión Nacional le gustan solo los casos donde hay reflectores. Es decir, le entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los asuntos donde se ventilen intereses políticos, pero no a los que verdaderamente deben interesarse. Pero lo de Álvarez y Casa es otro tema, más profundo y delicado, porque se trata de una instancia continental. El cruce de fuego que se traen los dos principales grupos políticos de Chihuahua ha traído como consecuencia que exfuncionarios y políticos, inclusive de otros partidos, se hayan involucrado y tomado parte de la guerrilla urbana de la política. Una carta manejada hace apenas unos días en las redes sociales, en contra del hijo del exalcalde panista Carlos Borruel Vaquera, expresidente municipal. Sirvió para que uno de los exfuncionarios en el gobierno de Reyes Baeza, considerado intachable, también fuera sacudido de fea manera. Al junior de Carlos Borruel le restregaron todos sus movimientos nocturnos en bares y cantinas, y el uso de escoltas asignadas por su papá el alcalde en los crudos tiempos de la inseguridad. Y a Héctor Valles la adquisición de los terrenos en la zona serrana donde se proyectó el aeropuerto de Krill, siendo él parte del gobierno estatal. Es decir, comprar a bajo precio, otorgarles plusvalía a costo del gobierno y venderlos a precio de oro. El asunto escaló hasta la página oficial del PAN, donde los panistas criticaron el pacto de Carlos Borruel con el gobierno de Reyes Baeza, para sacar del camino a Juan Blanco con el fin el afán de ser el candidato a gobernador, como luego ocurrió. Cruz Pérez Cuellar ya le puso número a la casa, para evitar malentendidos. Él no quiere ser el candidato de las izquierdas a la gubernatura en el 2016, es lo que quiere ser el candidato a la presidencia municipal de Juárez. Y su explicación matemática es muy sencilla de entender, pero mucho más cuando hace la expresión política, en Juárez todos los partidos están perdidos, y todo mundo entiende que eso es verdad. Mire usted, resulta ser que ni el PAN ni el PRI logran levantar en la fronteriza más del 25% de los votos entre los dos, lo que claramente señala que hay un hartazgo total de los ciudadanos que ahí viven. Y esa es la posibilidad sobre la que Cruz está confiado en saber cómo utilizarse a su favor, pues en caso de convertirse él en un candidato de unidad entre varios partidos, PRD, Partido Movimiento Ciudadano y otros más, estaría ciertamente en el margen matemático de sumar estos porcentajes de votos y con eso dar el campanazo en la fronteriza. Pero si los números convencen de esa posibilidad, mucho más convence el tema político, pues el PAN está pulverizado, y el priismo de esa frontera está sumamente dolido con el juego de la sucesión, y Cruz tiene hoy la posibilidad de hacer campaña atrayendo votos azules, y generar acuerdos con PRIistas a cambio de espacios que le darían muchos votos. El que se tira al piso para ver quién lo recoge es el exalcalde Carlos Borruel Vaquera, quien se ha convertido en un apestado dentro de su partido y algunos ya hasta lo ven cambiando de barco, si no le sale el chiste de lanzarse como independiente, versión que cobra fuerza luego de que se le viera en la toma de protesta de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco en Monterrey, Nuevo León. Ambos políticos se conocen, tienen cercanía y se dice que el Bronco incluso ha asesorado al de la DALE, para que impugne la ley anti-Bronco y pueda lanzarse a hacerle mosca a los archirrivales dentro de su partido, siempre y cuando prospere el amparo que promovieron los azules Rodolfo Rojas y Guillermo Villalobos, pésimamente sustentado. Corrupto es el calificativo más adecuado para describir al gobernador de Chihuahua y no flojo u omiso como él mismo se autodefinió, afirma enfático el poderoso empresario de rancio linaje en la capital de esta entidad, cuyo apellido se remonta a sus orígenes mismos y que goza de una indiscutible autoridad moral. Su administración pasará a la historia como una de las mayores vergüenzas que hemos tenido, con toda seguridad deberá responder ante la ley por el saqueo descomunal, que hizo en la hacienda pública, hipotecando el futuro de todos los chihuahuenses durante las tres próximas generaciones. Con sentido didáctico y haciendo un paréntesis en su apretada agenda, que mucho agradecemos continúa, a ver analicemos algunas de las partes más sobresalientes que el señor Duarte realizó en una de sus últimas entrevistas, postrado en su cama en indiscutible escenografía orientada seguramente a conmover a algunos de sus gobernados. Insiste en que él abatió la inseguridad y que las extorsiones y los secuestros son cosa del pasado, así como los hechos de violencia extrema. Los empresarios le hemos presentado evidencias de hechos concretos que desmienten estas afirmaciones no solo en la capital, sino sobre todo en la sierra, en las zonas agrícolas y en Ciudad Juárez, y que además incriminan a algunos de sus más cercanos colaboradores, a todo lo cual ha guardado un conveniente silencio, con la única diferencia de que ahora ya no se publican en los medios estatales. Todas las ejecuciones, los homicidios, los intentos de ejecuciones, los atentados que se dan, pues tienen el mismo valor desde el punto de vista humano. No hay ni menos ni menos importante dentro de ellos. Inclusive desde el punto de vista cuantitativo es lo mismo. No importa si son dos o son cinco, son veinte, son situaciones bastante delicadas. Pero dentro del contexto político es muy diferente cuando la víctima es una persona que ha interactuado en los niveles de gobierno, cuando tiene un protagonismo muy importante en el sector gubernamental, como fue el caso al atentado al exsecretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Julián Leizaola. El día de hoy, vía telefónica, platicamos con él sobre el atentado que sufrió el pasado mes de mayo allá en Ciudad Juárez. El capitán culpa nuevamente al actual jefe policíaco, Jesús Antonio Reyes Ramírez, de ser el autor intelectual del ataque. Además, nos cuenta de la total impunidad con la que trabajan las autoridades de Chihuahua. Pero vamos primeramente al primer tema, la acusación directa que le hace al actual jefe policíaco de Juárez. La realidad es que ese día para mí fue un día como cualquier otro, ¿no? En la escuela de mi hijo iban a festejarle a mi esposa el 10 de mayo, era el 8 de mayo. Y tomaba yo mis precauciones de ahí, yo sabía que de ahí, del evento este, iba yo a trasladarme hacia el paso para hacer unas compras allá. Por lo tanto, antes de ir hacia el paso, unos cuadros antes, tuve que dejar mi arma, que siempre la portaba, en ese caso lo tuve que dejar. Y al llegar, mi esposa hizo cambiar un dinero para encontrar dólares, y desafortunadamente nos paramos ahí. Y se ve que estas personas, o estas personas que me agredieron, ya me andaban vigilando desde hace mucho tiempo, porque estaban esperando únicamente el momento oportuno para llevar a cabo el atentado. Es cierto que tuvieron a dos, pero definitivamente en ese lugar yo vi más de dos, ¿no? La persona que me agredió venía en un carro enfrente, y después cuando me agredió, corrió hacia atrás, eran dos hijos, por lo menos los que iban ahí. Solo alcancé a hacerme a un lado, cuando vi que me apuntó con el arma, me apuntó directamente a la cabeza, y afortunadamente el arma no se trabó, no disparó. Y fue cuando yo traté de tomar el arma, pero se quedó hacia atrás, no alcancé a agarrarlo, y él me rojó nuevamente, y empezó a disparar. Me hice yo hacia el frente, porque atrás tenía a mi hijo, de dos años. Me hice hacia el frente para que los disparos no fueran a impactar a mi hijo, ¿no? Y pues sí, a mí, a mí pues que me pegaran, no había problema. Y ahí pues él, él cuando se echa para atrás, cuando no te había ahorrado el arma, echa hacia atrás, ¿eh? Y me dice, mensaje del cine, Reyes, así me lo dijo. Yo creo que pensando que ya me iba a quedar yo muerto ahí, ya no le interesaba que yo supiera, o más bien, quería que yo supiera antes de morir, este, quién era el que me enviaba ese mensaje, ¿no? Bueno, pues ahí está lo que nos ha dicho el Canal 28, pues muy, como hemos dicho, son declaraciones muy serias, ya las ha comentado en otros espacios informativos, ahora vía telefónica, las comparte con el Canal 28. Pero hay un tema que lo refiere y que es preocupación, porque habla de la impunidad que existe en Chihuahua, y dice que las autoridades pues actúan con total impunidad. Una persona a la que yo, desde creo en el 2011, fue en el 2011 cuando le detesté movimientos muy raros, esta persona estaba comisionado en tránsito, él era policía, pero comisionado en tránsito, y formaba parte de una mafia que tenían controlado todo lo que es el área de tránsito. Al jefe de tránsito lo tenían viviendo en el camino real, le pagaban hospedaje, le pagaban comida, no sabe qué otras cosas le pagarían, ¿no? Y él era parte de esa mafia. A todos los corrí, a todos, incluyendo a esta persona, ¿no? Al líder de Reyes, ¿no? El actual premio. Cuando supe después que estaba él haciendo trámites para ingresar a la Policía Ministerial, a la Academia del Estado, para salir como ministerial, yo me enteré. Le dije al licenciado González Picolás, le dije, tengan cuidado, y le dije por qué lo había corrido yo, la calidad de esa persona, ¿no? La corrupción, lo corrupto que es, y que no le permitieran ingresar nuevamente a las filas de la seguridad pública. Tal parece que no les interesó, ¿no? Y no únicamente lo dejaron ingresar, sino que una vez que egresó de la fila de la ministerial, le dan mando dentro de la propia fiscalía, ¿no? Y cuando yo salgo de Juárez, ¿no? Después de entregar la responsabilidad, pues él llega como director general de policía, le guía a la Secretaría de Seguridad Pública, y me parece que es una burla, ¿no? Después de los antecedentes que tiene esta persona que es un corrupto, es un ladrón. Poner la seguridad de una ciudad en manos de gente con esta calidad, me parece que es algo ridículo, pues, y demuestra una definitiva credencia a proteger ladrones, a proteger delincuentes. ¿Qué declaraciones tan serias y tan graves se está haciendo el Canal 28 en este sentido al hablar de que fue advertido el fiscal sobre los antecedentes de quien ocupa actualmente la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad más grande del Estado, Ciudad Juárez, y que no solamente el fiscal haya ignorado estos comentarios, estas advertencias que le hacía el señor Julián Leizaola, y que más aún no solamente no las escuchó, no solamente no las ignoró, sino que le dan la oportunidad de entrar al actual director de Seguridad Pública y lo hacen alto funcionario en el municipio de Ciudad Juárez. Es algo verdaderamente inexplicable. El día de mañana vamos a continuar con la segunda parte a esta entrevista que le hacemos al señor Julián Leizaola. Vamos a continuación a conocer noticias relacionadas precisamente con la seguridad pública. Un vehículo fue robado en calles de la colonia Chihuahua 2000 al norte de la ciudad. El ladrón chocó poco después en la colonia Paseos del Real. Al lugar acudieron policías quienes después de levantar el reporte y realizar recorridos por la zona, hallaron el vehículo impactado contra otro auto en una casa. El ladrón logró darse a la fuga. Un sujeto fue detenido por agentes de la policía estatal luego de haber asaltado a un joven que acababa de comprar unos tenis. Los agentes lograron la detención cuadras más adelante donde fue el asalto. La víctima solo informó que fue amagado al salir de la tienda, pero no informó si con arma de fuego o navaja. Dos hombres armados ingresaron a una sucursal de FAMSA ubicada en el boulevard Fuentes Mares y amagaron a los empleados del lugar para que les entregaran el dinero que tenían en la caja registradora. Los ladrones se dieron a la fuga con un botín de 5 mil pesos. Elementos de la policía municipal se encargaron de elaborar el correspondiente reporte de los hechos. Una pareja que circulaba a bordo de un vehículo sobre la carretera que conduce de Jiménez a Camargo fueron agredidos a balazos por un grupo de sujetos a la altura del ejido Nuevo Tampico. Debido a la agresión, policías municipales y de la policía estatal se desplegaron hasta el lugar del atentado, en donde ubicaron a la pareja lesionada. El hombre presentaba heridas en un brazo, mientras que a la mujer la lesionaron las esquirlas de la bala, por lo que ambos fueron trasladados a un hospital de Jiménez. En Ciudad Juárez, una mujer que se encontraba en su vivienda fue ejecutada por su vecino con varios disparos, siendo detenido el responsable y con ello suman cinco mujeres asesinadas durante los primeros cinco días del presente mes. Al lugar arribaron agentes de los diferentes cuerpos policíacos, los cuales encontraron a la mujer sin vida y a unas cuadras del lugar el presunto responsable, mismo que trató de esconderse en su vivienda, pero fue detenido. En el Canal 28 le hemos presentado días anteriores una investigación en donde concluimos que la presa La Boca, que se proyecta en el inicio en el municipio de Vallesa, se va a construir en un rancho del gobernador César Duarte. Ya la presa en sí misma ha despertado la inconformidad tiempo atrás de los agricultores pertenecientes a los distritos de Riego del Sur, ubicados en el área de Delicias de Camargo. Bueno, pues hoy platicamos con algunas personas que tienen que ver con este tema, con el ingeniero Fernando Flores. Él es secretario del Consejo Orgánico Ambientalista de Chihuahua y nos plantea un problema que tiene que ver con los efectos que puede tener el construir esta presa La Boca, aguas arriba de los distritos de Riego, el 05 principalmente. Nos dice que ya prácticamente está eliminado el ciclo de cultivo del otoño-invierno que se daba en el distrito de Riego 05 por la falta de agua y que de darse esta construcción se va a disminuir aún más a los productores de la zona el agua con el cual pueden disponer. Y nos dice pues que la presa sólo va a traer beneficios al gobernador César Duarte, ya que todo lo que él hace es para beneficio propio. Ingeniero, ¿cómo va a afectar a los productores de aquella zona la situación de esta presa? Indudablemente que si actualmente ya prácticamente está eliminado el ciclo de cultivo otoño-invierno invierno que anteriormente se daba en el distrito de Riego 05 de Delicias por falta de agua de la presa La Boquilla, al tener menos afluentes va a tener menos almacenamientos y al tener menos almacenamientos hay menos disponibilidad de agua para los productores y al haber menos disponibilidad de agua de los productores, obviamente podrán sembrar menos cantidad de hectáreas y en consecuencia afectará su economía y afectará los sistemas de producción, aparte de los daños ecológicos que puede aparejar esta construcción que está viciadamente beneficiando de manera muy particular a este señor que es amo de horca y cuchillo aquí en Chihuahua. Nada de lo que este señor hace y ha hecho ha sido para beneficio de la gente, todo lo que ha hecho ha sido para beneficio propio y lógicamente esta presa tiene objetivos negros, nefastos y que seguramente son en beneficio únicamente para este señor que no tiene vergüenza ni tiene quien le ponga freno. Bueno, definitivamente las dependencias federales, los delegados federales por lo menos en el ámbito agropecuario como es el caso de la Zagarpa, de la Conagua, de la Samarnat y de otras más son cómplices abiertamente y son parte del sistema porque son del mismo sistema, sean federales o sean estatales. Ahí debería Conagua establecer normas para autorizar un proyecto de esa naturaleza. Debería de establecer la Samarnat un programa de cambio de uso de suelo perfectamente establecido en las normas y leyes, pero estos señores no tienen absolutamente ninguna vergüenza y están supeditados a los que les manda el gobernador. Es una situación que definitivamente consideramos que va a afectar a los productores del distrito de Riego 5 y que no deben de permitir bajo ninguna circunstancia que de manera arbitraria se construya esta presa. Tenemos muchos ejemplos similares y que son a veces contradictorios, como es el caso de que César Duarte sí estuvo anuente cuando algunas organizaciones campesinas le pidieron o de alguna manera dio la autorización para tumbar presiones y para tirarles infraestructura a los productores para dejar que el agua escurriera hacia la presa Las Lajas. Y resulta que ahora está haciendo exactamente lo contrario. Entonces, por eso es contradictorio que por un lado a veces hagan unas cosas y por el otro lado se reviertan por razones eminentemente políticas o porque algunos grupos de poder o algunos grupos sociales se escuden en ellos para hacerlo. Aquí escuchamos a gente especialista que tiene conocimiento en la materia. Él es secretario del Consejo Orgánico Ambientalista de Chihuahua y es que el malestar de los campesinos es muy razonable, muy entendible porque dicen que tenemos sequías muy prolongadas. Hay ocasiones en que las presas, tanto la boquilla como las vírgenes, captan muy poco caudal y si aguas arriba va a haber otra presa que va a almacenar, originalmente se hablaba de 60 millones de metros cúbicos, pues puede provocar un efecto muy sensible, muy dramático a las tradicionales tierras de riego de las áreas de Meoqui, de Delicias, de Rosales, en fin, de toda esta zona de Camargo. Así es que ahí está la preocupación. Lo cierto es que también, también ya, diputados están tomando cartas en el asunto. Platicamos con César Jaurigui, él es del PAN, ha declarado al Canal 28 que la presa a la boca es un proyecto que no, no va a realizarse. Dice que ya existen firmas de diputados comprometiéndose a que bajo ninguna circunstancia se construya dicha presa. Toda la comunidad de Delicias, toda, desde hace aproximadamente dos o tres años en que se conoció el proyecto, está total y absolutamente en contra de la realización del mismo por afectar a la zona de riego de ese distrito. De hecho, yo fui testigo de lo anterior, el anterior secretario general de gobierno y un grupo de funcionarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, de Conagua, estuvieron con los productores del distrito de riego comprometiéndose formalmente a que bajo ninguna circunstancia se realizaría la presa a la boca. Lo mismo aconteció en un compromiso que firmamos todos los diputados de la zona, incluida la diputada Elvira González, que firmamos en Tecoparmex, señalando que bajo ninguna circunstancia propiciaríamos o daríamos pie a que ese proyecto pudiera concluirse. Entonces, yo creo que independientemente de las propiedades del gobernador, el asunto de la presa a la boca no va a pasar en Delicis. ¿Hay documentos y planos y hay en la calle? No va a haber ese proyecto y dudo mucho que se quiera desafiar al distrito de riego 5. Lo cierto es que sí, efectivamente hubo ese consenso, ese acuerdo, se suspendió el proyecto ejecutivo de la presa La Boca hace años, pero también lo es, es que el gobernador fue persistente y constante en la gestión ante el gobierno federal. Tan es así que todavía hace cuestión de dos meses el gobernador ha dicho que la Comisión Nacional del Agua recibió ya el proyecto ejecutivo directamente del gobierno del estado de Chihuahua y que estaba prácticamente listo el estudio de factibilidad y que todavía más el gobernador afirma que se mandó ya la petición a la Secretaría de Hacienda para que en el próximo presupuesto de egresos se contemplara la partida para la construcción de la presa La Boca. Entonces, bueno, estas expresiones y esta información del gobernador, pues simplemente desmienten en cierta manera de que el proyecto estuviera frenado o suspendido por la manifestación de los diputados del Congreso de Chihuahua, esto que nos dice el diputado César Jauregui, o por el posicionamiento de los agricultores del distrito de riego 05. La verdad es que eso ya no le importó al gobernador porque él siguió las gestiones hace unas cuantas semanas. Dice, está lista ya la presa La Boca para iniciar su construcción. Aún más, aún más. El día de hoy el delegado de la Comisión Nacional del Agua, Camel Latiem, le dijo vía telefónica al Canal 28 que el estudio que se está haciendo sobre la presa La Boca habla de una modificación en el caudal que se va ahí a juntar, almacenar. Va a bajarse la autorización de 60 millones de metros cúbicos que originalmente estaba en el proyecto ejecutivo a 30 millones de metros cúbicos. Es decir, entre líneas, leemos que el proyecto en el gobierno federal continúa según las declaraciones de disminución del caudal administrado o almacenado que nos ha dicho el propio delegado hoy mismo de la Comisión Nacional del Agua. También es que al preguntarle al señor delegado sobre cuál sería el posicionamiento del gobierno federal y de la Comisión Nacional del Agua ante la investigación pública que hemos dado de la propiedad de terrenos de César Duarte en la construcción de la presa, el señor delegado no quiso opinar, dijo que a él le correspondía estrictamente la cuestión técnica, que otro tipo de opiniones y comentarios tendrían que ser autorizados allá en la Ciudad de México. Veamos qué sucede si esta presa que ha sido defendida, que ha sido también ofrecida por César Duarte a los habitantes de Vallesa, en donde tiene ubicado varios de sus ranchos, finalmente se va a concretar o si de alguna manera se interrumpe ante el hecho evidente de un conflicto de intereses en una propiedad del gobernador, invirtiéndose ahí millones de pesos para construir una presa que le beneficiaría directamente a él en sus ranchos y en otras propiedades. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ABC Noticias. A dos años de la tragedia del Aero Show, las víctimas compartieron con Canal 28 sus recuerdos de tan lamentable hecho, además de cómo ha cambiado sus vidas desde ese día. Un día como hoy, pero del año 2013, en este lugar ocurrió una de las peores tragedias en la historia de nuestra ciudad y de nuestro estado. Aquí, aquí fue donde perdieron la vida nueve personas y más de 90 resultaron heridas. Pues es un día que íbamos mucha gente, muy contentos, a disfrutar de un evento en el cual pensábamos que había todos los medios de seguridad, medidas de seguridad y nunca imaginamos lo que, la falta de ella. Nosotros dábamos por hecho eso. Este, sí, cambió nuestra vida por completo. Sí, con mi esposa, pues mi esposa pasó momentos muy difíciles. Al bañito que tienen ahí y empiezan los gritos. Ah, sí, oigo a la troca, eso estoy, ah, miren. Y al ratito, unos gritos, dije, hijo no, hombre, la gente. ¿Cuál fue su pensamiento, señora, después de los gritos? Mi pensamiento, dije, híjole, no, de veras, cómo les encanta el argüente, pues con eso, dije, ajá, que, ay, se oye. ¿No le pasó por la mente a usted que había sucedido un accidente? No, hasta ahorita no, sino que seguí oyendo gritos. Pero ya otros gritos ya, como que ya era mucho, mucho. Ay, y eso es algo, y digo, ¿qué está pasando? Y veo ya la gente corriendo y una familia me dice, acaba de chocar la troca monstruo contra las gradas. Y esperé un ratito, a mí se me hizo muy largo lo que esperé, y que no entrara la llamada de mi esposo, entonces dije, no. Y cuando en eso entra la llamada y veo que es el toro, ay, hijo, ¿por qué no me has hablado? ¿Por qué? Yo ya regañándolo cuando apenas me dice, hija, acá pasaron un accidente y me atropellaron. Y ahí ya supe quién la había atropellado y todo. Los personas que me estaban viendo, la pareja, pusieron cuenta en el momento, no sé cómo cambiaría mi cara, y me dice, señora, le cuidamos a sus niñas. Pues vaya, salí corriendo, no pensé en nada, y pronto ya lo localicé, en cuanto lo vi, pues lo vi, de veras que hasta ahí dije, híjole, cómo somos, o sea, yo tan fuerte que lo veía y todo, quedó como plastilina, como si fuéramos formados con plastilina, así todo bien aplastado. Le dije, no, no le pasó por aquí en sí, meto, y nomás se me quedaba viendo y se sonreía y me hacía así, y yo le dije, no, se está despidiendo, le dije, no, no, tú todavía no te vas, todavía no es tiempo, no te vas a ir. Y me tomaba en la mano, y en eso recuerdo a mis niñas, y le digo, ay, vengo, voy por mis hijas, y me dice, no, no te vayas, no te vayas, así muy apenas hablaba. Y cuando volteé a verlo ya todo, no veía sangre, nomás muchos raspones, y así me impactaba qué tan delgadito había quedado. Y este, cuando ya, pues vuelvo la mirada a mi esposo, pues él nomás quería respirar, y no hablaba ni nada. Y en eso pasa un muchacho con un chaleco, y lo apepena del brazo, y dice, ayúdame, ayúdame, por favor. Pero yo había a mi esposo así, todo desesperado, y le baja su cabeza a que lo oiga en su pecho. Y el muchacho lo ve, y pronto corre, y viene y le pega una calcamonía, y le dice, de mí, de mí, cuenta que ya te suban. Intentó tres veces, y no se podía. Fuimos porque mi niño quería ver las trocas monstruos. De hecho, nosotros llegamos empezando, empezando el evento, hay demasiada gente, mucha, mucha gente. De hecho, donde estábamos, donde nos paramos no veíamos, estábamos muy, muy atrás. Y nos empiezan a decir que sí, que sí me dejaban pasar para que el niño viera, y nos dieron campo para que el niño viera, y que el niño se sentara adelante con muchos otros niños. De hecho, recuerdo que mis niños se sentaron en una especie de algo de unicel, y estaban sentados con más niños, y nosotros detrás de los niños, de hecho. Jamás recuerdo a alguien que haya dicho que no te sientes aquí, o que no estés aquí. Yo desde que llegué no recuerdo a nadie que me haya dicho nada. Nada, nada. Recuerdo que sí, se me hizo raro cuando pidieron el espacio para que un carro tomara vuelo para brincar otros carros. Después de ahí, pues yo estaba a un paso atrás de mis hijos, y recuerdo que yo estaba viendo el evento, y que estuvimos a la troca, y vi como que brincaba mucho, que brincaba, y vi que venía hacia nosotros. Y dije, no, no va a frenar. Y recuerdo haberle gritado a mis hijos que corrieran. Entonces yo fue así, quise dar un paso hacia enfrente, y les digo, corran, y mi hija jala a mi hijo, y me alcanzó el que corran cuando a mí me alcanza la segunda llanta. Y ya no supe de mí, o sea, yo sentí un peso tan fuerte cuando se te salió hasta el último aliento de tu cuerpo. Recuerdo haber visto cada partícula de polvo, recuerdo haber visto una luz tenue. ¿Se detuvo tiempo? Sí, para mí, sí, yo te platico ese momento, pero a mí fue mucho tiempo. Recuerdo que todo era lento, todo era lento, la luz muy bajita, la tierra, escuchar allá a lo lejos, gritos. Yo en mi mente, te quiero decir francamente, que pensé que era lo último. Pasaron muchas cosas, muchísimas cosas. Yo perdí mi trabajo, mi recuperación fue muy lenta, muy complicada. Ha cambiado mucho mi forma de ver la vida, más bien. Ha cambiado mi forma de percibir mi día a día. La verdad, todo este tipo, como este accidente, me generó mucha preocupación, me generó querer más tiempo con mi familia, con mis hijos. En mi caso tengo dos hijos y me generó valorar más a mi familia. Cada día cambió mucho, mucho en ámbitos de todos. Mi forma de vida, mi economía, yo creo que es todo un círculo que cambió mucho. Tenía una boutique, una pequeña boutique, en donde yo manejo mi negocio, venta de ropa de dama, bolsos, y después del accidente, pues obvio que duré más de ocho meses incapacitada, y cuando regreso y quiero volver a iniciar mi negocio, se me vuelve ya muy complicado, porque era un pequeño negocio. Y se me complica, y que ya no logro levantar mi negocio. Yo no he tenido ningún apoyo, de hecho ahorita ya no tengo mi local, ya no estoy trabajando en eso. Mi economía ha cambiado bastante, o sea, bajó, obvio. Deseamos que esto que sucedió no se embalde, que realmente nuestros gobernantes consideren la imprudencia de ellos al no asegurarse de que las medidas de minimizar los riesgos estén bien atendidas. Que no haya riesgo, realmente no haya posibilidad de que calculadamente suceda una tragedia como esta. Yo le agradezco su compañía. El día de mañana tendremos la segunda parte de este reportaje especial. Que tenga usted una buena noche.